...de la ciudadanía para disminuir los índices de obesidad. Esto es el tema de colocación de gobernados, también contribuye a un tema de salud pública. La defensa pública de mi nombre obliga a denunciar penal, administrativa y electoralmente a los señores regidores Libertad de Guilherme Junco y José Luis González Abreu, por el desdolvo de la defensa pública sin tener prueba de su dicho. La defensa pública de mi nombre asegura que debe demostrar que es evidente que los señores regidores Libertad de Guilherme Junco y José Luis González Acosta se encuentran obligados a presentar pruebas de lo que han señalado en el contrato. Pruebas que tendrán que recabar de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para el caso de obra pública, de la Secretaría de la Administración para el caso de las licitaciones, a la Contraloría Municipal para el caso del registro de las empresas que puedan concursar para cualquier obra, servicio o adquisición de bienes. Habrá quien considere que las asociaciones para realizar negocios entre regidores y secretarios que sean normales. Longória